¿Angélica rompe el silencio tras su salida de la Isla Desafío Extremo, fraude en el reality? La reciente salida de Angélica de la Isla Desafío Extremo ha causado un gran revuelo entre los seguidores del programa. En un giro inesperado, se ha hablado de posible fraude en la competencia, lo que ha desatado todo tipo de comentarios y especulaciones. Angélica, quien enfrentó múltiples duelos de destierro, rompió el silencio en una entrevista posterior y dio su versión de los hechos. Antes de continuar, me gustaría pedirte que me apoyes dándole, me gusta, a este video y suscribiéndote a este canal. Responde a la encuesta que tenemos, ¿quién quieres que sea el próximo ganador de la Isla de Desafío Extremo y quién quieres que sea el eliminado de hoy? La controversia surgió cuando Angélica y su compañero Huaca tuvieron que repetir un reto de eliminación después de que ambos ya estaban visiblemente agotados. Según muchos fanáticos, la producción del programa cometió un error al hacer que Angélica, tras dar su máximo esfuerzo, se enfrentara nuevamente a Huaca, un hombre con mayor resistencia física. Lo que generó que muchos consideren que la situación fue injusta. Durante su participación en Daily After Dark, Angélica no dudó en expresar su frustración y dejó entrever que podría haber habido irregularidades en la competencia. Aunque aceptó su derrota, la ex concursante mencionó que le sorprendió que la entrevista no incluyera preguntas sobre este polémico momento, lo que ha generado aún más sospechas entre los seguidores. Los fanáticos no tardaron en reaccionar, con muchos comentando en las redes sociales que Natalia, otra de las participantes, ha sido salvada en varias ocasiones. Mientras que Angélica enfrentó 11 de los 17 duelos del programa. A pesar de todo, Angélica sigue siendo una de las favoritas del público, dejando en alto el nombre de su equipo, Las Águilas. El incidente ha dejado una gran pregunta en el aire. ¿Cometió Huaca una falta al lanzar pieza cerca de Angélica, lo que causó confusión y llevó a la repetición del reto? Para muchos, las reglas no fueron lo suficientemente claras, y la producción no manejó bien la situación. Telemundo, que transmite el Dialety, aún no ha hecho declaraciones oficiales sobre estas acusaciones, pero la tensión sigue en aumento entre los seguidores del programa. Quienes esperan más respuestas sobre lo que realmente sucedió. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que hubo fraude en el Dialety? Déjanos tus comentarios.